Campo a campo, costa a costa, y hemos encontrado ahí, ¿saben qué? En cada abrazo, en cada saludo, el compromiso firme de no fallar, porque también estamos aquí, sobre todo los más jóvenes que veo aquí al frente. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el futuro nos pertenece, y aquí estamos la generación, Chávez, para decirle a los próximos hijos, nosotros también haremos lo suyo, nosotros también haremos lo nuestro. Cuánta lucha acumulada, cuando uno ve a Sol Musé, cuando uno ve a Jesús Montilla, cuando uno ve a nuestra jefa también política aquí del Estado, Estela Lugo, uno sabe que venimos de largo recorrido de camino, de trabajo, de sudor, de lucha, de constancia, de sacrificio, pero cuando uno ve a este pueblo en la calle, cuando uno ve a los hijos de Bolívar, cuando uno ve a los hijos de José Leonardo Chirino, las mujeres falconianas, hijas de José Facamejo, decimos, sí, este es el camino. Bienvenidos una vez más a Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Hoy tengo el gusto, el gran, gran gusto de recibir en el estudio de Cayendo y Corriendo a uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y del siglo XXI venezolano, escritor, analista político, abogado, cuyas posiciones sinceras, honestas, verticales, dan cada semana mucho de qué hablar en la opinión pública, tanto nacional como internacional. Le estoy hablando del maestro Luis Brito García. Bienvenido, maestro. Bueno, estamos en un momento importante de la historia contemporánea de Venezuela, diría yo de la historia contemporánea de América Latina. En los últimos 16 años son muchos los cambios, geoestratégicos, económicos, comerciales, culturales, educacionales, sociales que se han dado en nuestra América Latina y estoy tentado a decir que Venezuela no escapa de ello. Pero diré otra cosa, Venezuela en muchos casos ha sido la punta de lanza de dichos cambios. Estamos frente a unos resultados recientes en Argentina, donde la derecha a partir de Macri llega al poder y a partir precisamente de ese resultado electoral se han dado todo tipo de interpretaciones apocalípticas sobre el futuro de la revolución bolivariana en Venezuela y sobre el futuro de la sociedad venezolana toda. Interpretaciones que se parecen más al fin de la historia de Fukuyama que a otra cosa. Profesor, ¿estamos nosotros en Venezuela en el inicio del fin de los procesos revolucionarios, de los procesos progresistas? Para decirle una palabra, ¿del proceso chavista? No. No, mira, el bolivarianismo es una fuerza operativa, sólida, numerosa, que tiene un proyecto, tiene ideología, tiene recursos con que llevarlos a cabo. Entonces, y que ha demostrado la capacidad de vencer prácticamente en 18 de 19 procesos electorales. Porque haya un determinado resultado de un proceso electoral, esa fuerza no va a desaparecer de la nada. Fíjense ustedes, por ejemplo, el sandinismo en Nicaragua, también que fue objeto Nicaragua de un ataque combinado a Estados Unidos, la contrarrevolución pagada por Estados Unidos. Y en un momento el pueblo votó por una candidata sin mayor relieve simplemente para que cesara eso. Bueno, menos de una década estaba otra vez el sandinismo en el poder. Porque esa candidata era una coalición de 13 partidos a quienes la embajada estadounidense le dijo, ustedes se ponen de acuerdo, no le damos más dólares. Pero en cuanto terminó su periodo, eso se disolvió. El sandinismo está actualmente en el poder. Está Daniel Ortega. Incluso esa prueba no significó para nada ni la desaparición del sandinismo, ni de sus principales figuras. El caso venezolano, pues... Bueno, la obra que ha hecho el bolivarianismo en estos tres lustros no tiene parangón en América Latina. Somos el país con menor desigualdad social en América Latina. Pasamos de ser un país de índice de desarrollo humano bajo a un país de índice de desarrollo alto. Tenemos, oye, prácticamente de cada tres venezolanos uno está estudiando algo. A mí me encanta citar esas estadísticas. De cada nueve venezolanos uno está en educación superior. Y prácticamente todos en educación gratuita. No es como en otros sistemas en donde, oye, tú tienes para costearte un año de universidad que pagar 40 mil dólares. Por ejemplo, estamos en un país que presentaba índices de pobreza cercanos al 70% el siglo pasado. Según Michel Chosudovsky, eso bajó a menos de 24%. Los indicadores son incluso menores. Una cosa que es interesante en el paisaje, lo comentábamos esta mañana, a finales del siglo pasado uno de donde fuera se encontraba una cantidad de niños de la patria. Que eran muchachitos en estado de indigencia mendigando unos centavos para poder subsistir. Eso ya no se ve en Venezuela. Puede que como una curiosidad se consiga uno accidentalmente. Pero el hecho de que donde uno llegara hubiera siempre una línea de niñitos mendigos pidiendo dinero, diciéndole cuido el carro, no sé qué cosas. Eso desapareció. Fíjate que hemos pasado esos niveles de hambre, de subnutrición que tenía el pueblo. Ahora 37% de los venezolanos tienen más bien sobrepeso. No es lo más aconsejable, pero es una gran distancia con respecto al hambre. Tenemos, miren, esos 15 años, la expectativa de vida del venezolano ha aumentado dos años. Cosa que me contenta mucho, a mí particularmente, y a los que tenemos ya nuestro récord. La talla promedio del venezolano ha subido dos centímetros. Incluso hay ese tipo de indicadores. Entonces, en conjunto con las fallas, con los defectos, con las tardanzas, etcétera, naturales, a toda obra humana, el bolivarianismo ha cumplido una obra en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, sin parangón en Venezuela y en América Latina, en gran parte de América Latina. Entonces, bueno, eso es una cosa que pesa a la hora de una decisión electoral. Debería pesar a menos que uno quiera suicidarse. ¿Y se han visto casos? Bueno, se han visto casos, pero me pregunto yo, le preguntaría yo, por ejemplo, a la juventud, ¿qué prefieren ustedes, tener cupo, mientras ustedes tengan la capacidad, el talento para estudiar, tener cupo asegurado, o tener que esperar varios años dentro de un grupo de preinscritos, como llamaban a la gente entonces, que eso era eterno? Tú podías estar de preinscrito más tiempo del que te podría tomar la carrera antes de ver si se abría una plaza en educación. Por ejemplo, es preferible actualmente tener plazas de estudio o estar de preinscrito. Tú podías morirte de menguas en esa Venezuela de finales del siglo pasado. Ahora hay misiones de barrio adentro, centro de diagnóstico integral, ha mejorado considerablemente el tratamiento de la salud, la mortalidad infantil ha disminuido, pero abruptamente. Entonces, bueno, ¿entre cuál de las dos Venezuelas estás tú eligiendo? Una Venezuela del hambre, de la exclusión, de la miseria, del analfa. Eso resulta que en Venezuela había millón y medio de analfabetas, es decir, casi uno de cada doce venezolanos no tenía idea de las primeras letras. Y resulta que ahora, bueno, eso se acabó a los pocos años del bolivarianismo. Resulta que somos uno de los cinco países con mayor índice de electores en América Latina. Entonces, un poco en estas elecciones, ¿por qué se va a optar? Otros datos, uno habla para una audiencia de jóvenes que no han vivido eso. Bueno, en Venezuela, ¿cuáles eran las medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos? En tiempos del doctor Rafael Caldera, el último presidente del bipartidismo, se cercaba a todo un barrio popular y se llevaba detenida a toda la población del barrio. Ustedes no van a creer eso, todo el mundo, mujeres, niños, hombres, etc. Y se los tenía en el patio de un cuartel y se los iba soltando mientras iban demostrando que no tenían antecedentes penales. Pero todo un mundo, todo un barrio popular preso, es una cosa inconcebible, sin haber hecho nada. Además de que tener un antecedente penal, si ya se ha cumplido la condena, eso no es motivo para que una persona sea molestada. Entonces, esas eran las formas de tratar a la población. En esa última presidencia del bipartidismo del siglo pasado, unos banqueros se robaron la mitad del circulante de todo el país. La mitad de todo lo que circulaba, infinidad, decenas de miles de venezolanos perdieron todos sus ahorros. Hubo gente que se suicidó, hubo gente que murió de infartos al ver todo el trabajo de su vida había desaparecido. Entonces, y otra cosa interesante para los trabajadores en general, sean jóvenes o de la edad que sean. Bueno, en esa última presidencia del bipartidismo se eliminaron las prestaciones sociales. Todo lo que se le debía a un trabajador por antigüedad, por indemnización de cesantía, por prestaciones acumuladas, cesó de existir en una reforma extraordinariamente cruel de la ley del trabajo. El bolivarianismo restituyó esas prestaciones. Yo le preguntaría al trabajador que va a votar el próximo 6 de diciembre, ¿qué quieres tú? ¿Perder todos tus derechos laborales? Es decir, piensa ese voto que vas a depositar si es, como dicen por allí, cuchillo para tu propio pescuezo. ¿Estás votando por qué? Porque te quitan todos tus derechos laborales, tu derecho a la estabilidad, a la indemnización por cesantía, etc. En otro caso, además, los inquilinos, gran parte de la población venezolana vive alquilada. Bueno, ¿y qué tal si se quita la ley de inquilinato y de alquileres actual vigente? Porque los cánones de arrendamiento cesarían de tener un límite, serían libres. Y en segundo lugar, los inquilinos podrían ser arrojados a la calle cuando le diera la gana al propietario. El votante que está en una casa alquilada le encantaría que hubiera una libre fijación del cánone de arrendamiento por lo que le diera la gana al arrendatario y que en todo caso lo pudiera votar porque hoy te miré feo, hoy amanecí de mal humor y entonces te vas para la calle tú con toda tu familia en el término de 24 horas. Por ejemplo, fíjate, todo lo que se puede perder, a veces uno no piensa en eso, créditos indexados. En la Cuarta República tú debías un crédito y pagabas intereses, pero si te retrasabas pagabas intereses sobre el crédito y sobre los intereses. Esa es una cuestión llamada usura y entonces resulta que así la deuda empezaba a crecer hasta hacerse totalmente impagable. El bolivarianismo acabó con eso, el propio presidente Chávez dijo esto no puede suceder. Pues señor, cuando en el brevísimo periodo de la dictadura de Carmona se restablecieron los créditos indexados, una de las cosas que se hicieron fue esa, e incluso una tentativa neoliberal de privatizar las aguas, ríos, lagos y lagunas. Ustedes se imaginan que el agua de repente resulta que tiene dueños, como le pasó en Bolivia. En Bolivia hubo una insurrección que fue llamada la guerra del agua porque le estaban prohibiendo a los bolivianos incluso recoger el agua que caía de los techos en la lluvia. Entonces estaba prohibido, ellos tenían que comprarla del acueducto de unos precios prohibitivos que no podía pagar ninguna familia. Por eso hubo una insurrección en una gran ciudad de Bolivia, yo estaba allá a Cochabamba. Y además simplemente porque la usura neoliberal llegaba al extremo, es decir, no, el agua no es propiedad de la humanidad, el agua es propiedad de una compañía y ustedes tienen obligatoriamente que comprársela a ella al precio que fije. Fíjense ustedes, entonces, bueno, esa panorámica me estoy paseando nada más por dos o tres o cuatro cosas de lo que podría venir en el caso de que la gente eligiera no el cambio sino el retroceso. El retroceso es una velocidad que cuando uno va en un automóvil debe elegir en muy escasas oportunidades y meramente con mucho cuidado ver lo que se va a encontrar cuando mire hacia atrás. Ahora, si le metemos el retroceso a toda Venezuela y vamos a toda velocidad, ¿dónde podemos parar? En el barranco. Entonces, bueno, hay que manejar con cuidado, hay que tomar las vías adecuadas, a veces hay que corregir errores de dirección, no hay que castigar a la máquina más allá, pero retroceder como única política, echar hacia atrás en una forma fulgurante para perder todo lo que se ha ganado en 15 o 16 años de lucha, eso sería verdaderamente desastroso. Usted hablaba de los jóvenes, son muchas las campañas de guerra sucia que se están dando, gran parte de ellas elaboradas fuera de las fronteras venezolanas, y hubo una que me llamó mucho la atención y usted me hace evocar. Aparecían dos jóvenes del liceo, primaria, liceo, dos muchachos, dos adolescentes, con dos canaimitas, y en las dos canaimitas se colocó el logotipo de la mesa de la unidad. Y los muchachos daban una especie de mensaje que muchísimas gracias a la revolución por estas canaimitas, pero ya queremos que cese el socialismo. Bueno, vale decir, quítame la canaimita, porque lo que ha debido hacer en esa cuña es que ha llegado un tipo y le decía, taca esa canaimita, ustedes no tienen derecho a tener computadoras, y mucho menos computadoras gratuitas pagadas por la sociedad. ¿Y qué querían ellos? Que le quitaran las canaimitas, que les quiten el wifi, que está ahora gratuito en todas las instituciones educativas. Es más, yo hoy me imagino todavía una proeza más difícil de cumplir, que a todos los venezolanos estén alfabetizados, les hagan un tratamiento para hacerles olvidar el alfabeto. Es decir, ustedes desde ahora en adelante no van a leer, no van a leer porque esas son cosas del bolivarianismo que el pueblo venezolano lea. No, 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 ustedes no, a olvidar el alfabeto se ha dicho. Es decir, ese es el espíritu de esas cuñas. Ojalá la oposición hubiera hecho muchísimas más. Por ejemplo, una gente saliendo de un CDI con sus medicinas gratuitas o subsidiadas bajo el brazo, diciendo, devuelva esas medicinas, devuelva ese diagnóstico, váyase a morirse de mengua. Y que los propios enfermos diran, qué maravilla, ahora puedo botar estas medicinas, botar este diagnóstico, irme de esta cama que me están dando gratis para que yo me cure, para irme a la calle a morirme de mengua en cualquier esquina. Es decir, bueno, pero ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿por qué no sale un banquero a decir, bueno, yo lo que voy a renunciar a todo el dinero que tengo? Ah, no, es el pueblo quien tiene que renunciar a las canaimitas, a la atención médica, a las prestaciones sociales, a las indemnizaciones por despido, a la regulación de los precios de los alquileres y de los alimentos, a la regulación subsidiada. Otra cosa interesante sería lo siguiente, ¿cuánto se está pagando por la gasolina? Actualmente es una cosa inconcebible, uno paga cuatro bolívares y le llenan el tanque. Esa gasolina cuesta casi dos dólares por galón en el exterior. Si ustedes tuvieran que pagar ese precio, ¿cuándo les gustaría pagar ese precio de la gasolina que es tan bajo porque el Estado la subsidia? Y aquí la derecha ha hablado muchas veces de poner la gasolina y todas las demás cosas a precios internacionales. ¿Por qué existe el bachaqueo? Los precios subsidiados por la República de Venezuela, por el bolivianismo, son tan bajos que es un gran negocio comprar e irse al exterior a revender eso diez veces más caro. Ahora, sería mejor que cada venezolano tuviera que pagar diez veces más por las cosas de primera necesidad básica que está consumiendo. Esa es la idea, es decir, esa es la mejora que vamos a tener. Hay que referirse a la guinda de la torta. ¿Por qué ocurrió en gran parte el golpe del 11 de abril? Porque un grupo de doce gerentes se consideraban dueños de petróleos de Venezuela, sociedad anónima. Es una sociedad que pertenece a todos los venezolanos, a todos nosotros. Ellos eran los dueños. ¿Miento? No. El presidente dijo, voy a cambiar a esa directiva. Y ellos dijeron, no. Usted, aunque la nación venezolana tiene el 100% de las acciones de PDVSA, usted no tiene derecho ni a quitarnos, ni a cambiar, ni a decidir. PDVSA es ya nuestra. Y el plan era la privatización de petróleos de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una nueva reprivatización de petróleos de Venezuela. Fíjense que México tenía planteado ya eso. Y resulta que la baja de los precios de petróleos saboteó ese proyecto que es propio de todo neoliberalismo. Privatizar todo lo que produzca. Verdaderamente querría hablar claro la oposición y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con petróleos de Venezuela? ¿Qué van a hacer ellos? El plan de ellos no es otro que privatizarlo. Porque para ellos el Estado es malo todo lo que haga. Es negativo, etcétera. Lo que hay es que privatizar petróleos de Venezuela. Y entonces, ¿de qué se va a nutrir la inversión social en Venezuela? Una cosa interesante entre estas cosas de las que hablamos, en promedio, en estos 15 años, la inversión social ocupa el 61 o 62% del gasto público. Es de toda esa proporción. De cada bolívar, 60 y pico de céntimos van a la inversión social, a medicina, van a salud, van a educación. Van a vialidad, van a prevención de las enfermedades, van a viviendas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal una Venezuela en donde ese gasto social o esa inversión social se acabara? ¿Qué tal en los últimos años el bolivarianismo ha construido 800 mil unidades de vivienda y se las ha adjudicado a personas en estado de necesidad? ¿Qué tal si se privatizan esas 800 mil unidades de vivienda y cada una de esas 800 mil familias es arrojada a la calle con todos sus peroles y sus objetos que además usualmente a veces han sido provistos por el propio Estado venezolano? ¿Qué haríamos con esas 800 mil familias en la calle de la noche a la mañana? Es decir, usted joven, persona madura, tercera edad, usted va a votar para que lo voten a la calle, para que 800 mil familias sean repentinamente votadas a la calle. Es decir, es un poco las perspectivas que tenemos. Ahora, cuando nosotros escuchamos la propuesta electoral por parte de la derecha venezolana, hay dos palabras que surgen. La primera es cambio. Usted lo mencionaba poco hace. La segunda es transición. No nos dicen nunca transición a qué, pero tampoco nos dicen cambio hacia qué. Y hay un ejemplo muy reciente. Pareciese que hubiesen dos Macri, regresando al paradigma argentino. El Macri preelecciones electorales y el Macri postelecciones electorales. Antes de las elecciones, desde el punto de vista del marketing político, Macri trataba de parecerse a los kirchneristas, trataba de parecerse a los peronistas, cambiaba de color, cambiaba de discurso. Pero, una vez que fue electo, ya estamos viendo en tiempo récord medidas económicas, recortes presupuestarios del gasto, entre comillas, social. Y pareciese que los argentinos se despertaron en otra Argentina que no tenía absolutamente nada que ver ni con la Argentina en la cual estaban viviendo, ni con la Argentina que les prometió Macri. Sí, mira, volvieron a la Argentina del corralito. Yo estaba a principios de este siglo en Argentina, justamente, cuando el presidente de esa época, De la Rúa, adoptó un paquete de medidas neoliberales. Y entre ellas una que sería muy bueno ver cómo reacciona el pueblo venezolano. De la Rúa puso un corralito. ¿Qué es un corralito? Cosa que desconocemos en Venezuela. Todo el dinero que la gente tenía en el banco quedó confiscado por los bancos y solo se le permitió sacar una cosa mínima, así como para tener, para comer el día. Y además, entonces, eso provocó, entre otras medidas, una avalancha popular que acabó con el gobierno de De la Rúa. Es decir, ¿cambio para qué? Acabo de hablar de un vehículo que tiene una caja de cambios, pero un cambio hacia el retroceso. No, como dicen por ahí, chivo que se vuelve sesnuca, y para atrás ni para coger impulso, ¿no? Siempre tiene que ser hacia adelante. Y transición, esa es una palabra nefasta. Fíjense ustedes, la organización de mercenarios que destruyó a Libia se llamaba Junta de Transición. Intentó tomar el poder y la primera medida que tuvieron fue asesinar a su propio jefe, porque eran tan buena gente que ni siquiera entre ellos se podían aguantar. Aquí el golpe de Estado también se hablaba de la transición. La transición se ha convertido en una palabra nefasta. Cada vez que va a haber un golpe de Estado, cada vez que va a haber un asesinato, una trastrocación política y legítima, se habla de transición, porque las cosas nunca se lea a su nombre. Por ejemplo, alzar los precios es liberar los precios. Entonces, esa transición, pero transición hacia qué. Y eso es lo interesante. Mira, yo he señalado que la oposición no tiene proyectos. El programa que presentaron en la anterior elección presidencial, era un programa que tenía adjetivos en lugar de objetivos. El proyecto bolivariano, decíamos a construir tantas escuelas, tantas universidades, y se sabe que lo iban a hacer ahora. ¿Qué decía el proyecto de la derecha? Puros adjetivos. Vamos a tener una educación excelente. Vamos a tener una administración de primera, etcétera. Pero no precisaba una educación con cuántos educandos, cuántos institutos educativos. En Venezuela hay, por cierto, así como 26 mil institutos educativos funcionando plenamente, la inmensa mayoría gratuitos. Entonces, esas dos palabras son siniestras. Es decir, ¿cambio para qué? Cambio para regresar a etapas ya superadas. ¿Transición hacia qué? Hacia la destrucción del país. Entonces, eso es inaceptable. Yo, por lo menos, no lo vería como posible, ni factible, ni votaría por semejante cosa. Hace poco usted publicó un artículo sobre un documental en el cual también se evoca la persecución política, que la derecha históricamente ha ejercido sobre la izquierda y sobre el socialismo. Es posible en Venezuela un escenario después de 16 años de revolución en el cual la derecha, la misma derecha que estuvo pocas horas en el poder en el 11 de abril e hizo lo que siempre le criticó al gobierno y el gobierno nunca hizo, hablando de Hugo Chávez. Sí, fíjense, esa derecha en esas pocas horas, ya no recuerdo cuántas fueron, como 70 horas menos que estuvo en el poder. Bueno, sacó a los bolivarianos. Primero, un locutor dijo en cadena en la radio, dijo, si usted conoce a algún bolivariano, denúncielo. Es decir, tener una ideología política ya era un delito. Pero además de eso, las cámaras de televisión llegaron a filmar cómo se sacaba en vivo y directo a empellones y a golpes de sus casas a personas que no habían cometido ningún delito. Pero a golpes de la manera más feroz, incluso una periodista que era y sigue siendo opositora, preguntó en un artículo muy valiente, ¿por qué está preso Tare William Saab? Entonces, mal era el delito de ese señor, fuera de haber sido elegido diputado. Pero eso sucedió en esas pocas horas escalofriantes. Es decir, apareció el que había sido fiscal general de la República, Escobar Salón, y si alguien se resiste. Entonces, estos cambios, cambios que significaban por un plumazo derogar una constitución votada por el 75% de los venezolanos. Destituir a todos los funcionarios de elección. Entonces, él dijo, bueno, la fuerza pública lo someterá. Esa es la perspectiva. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué haría un gobierno de derecha? Bueno, posiblemente lo que ya hizo, lo que ha hecho siempre, ya hablamos, ¿qué hizo el gobierno de derecha de Carlos Andrés Pérez? Cuando hubo una protesta popular por la liberación, el alza de los precios, una masacre sin precedentes en la historia venezolana, varios miles de venezolanos fueron ametrallados. En pocos días se los enterró con pala mecánica, simplemente porque ese es el tratamiento que daba la derecha y que da a la protesta social. Entonces, vamos hacia eso. ¿Cuántos de nosotros queremos ver las calles inundadas de personas y ciudadanos asesinados simplemente porque protestaron una medida económica? ¿Enterrados con pala mecánica? ¿Con los comités de víctimas después intentando desenterrar esos cuerpos para identificar quiénes son, etcétera? ¿Es eso lo que queremos? ¿Hace nueve? ¿Hace nada? Sí, hace nada. Es lo que queremos. Pero, claro, los mecanismos del olvido, del olvido encuado, llevan a eso. Entonces, y no hablemos de la represión anterior. Es decir, ya esa represión solo acumuló, según los comités de víctimas, como unos 10.000 víctimas fatales de la represión en pocos años. Y la población de Venezuela era mucho menor en esos tiempos. Al principio de los 60, Venezuela se aproximaba a los 15 millones de habitantes. Y, sin embargo, hubo esas magnitudes de personas desaparecidas, por no hablar de los torturados, de los aprisionados durante muchísimo tiempo sin motivo, de las personas maltratadas, de las propiedades destruidas, etcétera. Entonces, bueno, ¿será que la derecha se volvió buena? ¿Que no va a repetir eso? No, ya lo ha hecho y cada vez que ha tenido el poder, aunque sea por unas horas, ha vuelto a esos procedimientos. Entonces, Dios libre a Venezuela de que volvamos a esas épocas, a esas horas funestas. Alguien puede decir, está muy bien, profesor, pero eso es el pasado. Ahora no queremos más cola, queremos los anaqueles llenos de todo tipo de productos. Estamos cansados de ir a los supermercados y no encontrar lo que buscamos. Estamos cansados de que los precios cada vez sean más altos y haya especulación. ¿Qué le puede decir usted a esos venezolanos? Bueno, magnífico, pero ¿quién sube los precios en los automercados o en los supermercados? Esos son supermercados públicos, no. Los supermercados públicos se venden productos a precios subsidiados y bajos y por eso desaparecen inmediatamente. La gente tiene dinero para comprarlos y va a comprarlos y hace cola para comprarlos. Pero en los otros expendios, ¿quién sube los precios? Los capitalistas privados. ¿Quién desaparece de los productos para crear escaseces histéricas? Los capitalistas privados. ¿Quién cuando fue fijado el precio justo y razonable en un cartón de huevos en 420 bolívares los desapareció? E incluso hizo la destrucción física de los huevos para no venderlos. Los capitalistas privados. Ah, pero entonces... Y son capitalistas privados que han recibido del Estado 60 mil millones de dólares a tasas preferenciales para que importen esos bienes. Lo que han hecho con ellos es especular, esconderlos, crear escasez artificial, destruirlos antes que venderlos. Es decir, ¿le vamos a entregar la llave de nuestra economía y de nuestro estómago a esos señores que han hecho? Si hacen esto estando en la oposición, quedarán en el poder. Cuando esos automercados de repente una junta de transición les digan, señores, pueden poner los precios que les dé la gana y sacar a la venta las mercancías que ustedes quieran y las otras acapararlas, aunque sean bienes de primera necesidad. ¿Qué va a hacer el ciudadano ante eso? Es decir, fíjense, todo el mundo lo que pide es correctivo. Pero lo que vamos a votar es por un gobierno que no intente poner ningún tipo de correctivo a la especulación. Que nos cobre la gasolina a precios internacionales y por consiguiente todos los demás productos al precio que se le ocurra al vendedor. Es decir, eso es lo que queremos. Podremos pagar esos productos además a esos precios. Fíjense ustedes que las cosas que actualmente se puede costear el pueblo, entre otras el transporte. Un autobús que te lleva a un otro lado de la ciudad cuesta 15 bolívares, que es una cosa que es nada. ¿Por qué? Porque está subsidiado el transporte público. Se quiere que eso desaparezca y que un transporte en autobús de un lado al otro de la ciudad te cueste, ¿cuánto? 500 mil bolívares. ¿Cuánto te cobra un taxista que no acepta ningún tipo de tarifa ahorita por moverte unas cuadras de un sitio a otro de la ciudad? Es decir, eso es lo que se desea. Es decir, caer en manos irrestrictas del capitalismo feroz. Usted ha sido uno de los críticos más certeros, hay que decirlo, más elegantes y educados. Porque también hay que ser elegante para hacer críticas. Y en recientes artículos, pero también entrevistas, por ejemplo, la que se le hizo desde Correo del Orinoco, usted hablaba también sobre correctivos que había que aplicar para continuar la marcha, vamos a llamar así, socialista en la Venezuela actual. ¿Qué tipo de correctivos son necesarios en estos momentos más allá de todo evento electoral? Porque es también demagógico decir que va a haber un cambio después del 6 de diciembre, ipso facto, inmediato, mágico, como caído del cielo. Ahora, tenemos que proyectarnos también, pienso yo y le pregunto a usted, hacia una serie de correctivos necesarios, algunas veces fuertes y son solamente correctivos económicos. También políticos.